La frontera, como un sueño, porque el hambre no te espera ¿Todo listo ya? Amos y caballeros, gracias a los auténticos de Idaho ¿Todo listo ya? Bueno pues amos y caballeros, hoy de verdad que estamos bastante contentos Hoy queremos saludar con mucho cariño a la gente allá del cabacho Con el mi carnal, el Cherry, sí señor Todos los mismos locos allá en el cabacho, la organización una de los mil Para mi carnal, el Alex, por supuesto, Alex Juárez del Cabacho Vamos a iniciar, amos y caballeros, con la presentación en pantalla de video En tres, dos, uno 8, 2, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dinámico! Hoy con una gran alegría podemos decir gracias a Dios y a mi estrellita. ¡Hasta el paraíso! ¡Misión cumplida! ¡Dinámico! ¡Dinámico! Vamos de regreso a la tierra que nos vio nacer. Después de diez largos años, sFormiendo el nombre del estado de Hidalgo. En varios estados de la Unión Americana, Florida, Sur Carolina, Génesis, Alabama, Virginia, por supuesto, en todo Norte Carolina. En varios estados de la Unión Americana, Florida, Génesis, Alabama, Virginia, por supuesto, en todo Norte Carolina. En varios estados de la Unión Americana, Florida, Génesis, Alabama, Virginia, por supuesto, en todo Norte Carolina. ¡Dinámico! ¡Dinámico! Hoy la empresa de los hermanos Pérez México. Hoy gracias a los auténticos de Hidalgo. Hoy gracias a la gente de Sonido Adicción. ¡Bienvenidos! 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 En el lugar donde está trabajando con toda la gente hermosa del puerto de Bamento, por supuesto. Hoy es el décimo octavo aniversario de la señorita mía, por supuesto, mil felicidades. Y por supuesto queremos agradecer.